Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y ya les invito a oír un momento la escritura, la cual la palabra el día de hoy se encuentra en Amós capítulo 9, versículo 11. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. En aquellos tiempos la palabra de Dios se usaba como la ley para regir a un pueblo. El pueblo se dejaba guiar y obedecía a la palabra de Dios. Y trataba de agradar y adorar a Dios. A través de Moisés, Dios dio sus mandamientos y estatutos. Como así también Dios le reveló la confección de este tabernáculo. Y el objetivo principal por el cual Dios le dio cada instrucción referente a este tabernáculo y sus utensilios. Era el poder dar remisión de pecados a su pueblo para que así pudieran continuar siendo su pueblo, pueblo escogido. Porque Dios es un Dios de un pueblo santo, padre de un pueblo santo, un pueblo escogido por él. Y por eso él se encargó de que acá en las escrituras, cada detalle de la confección de este tabernáculo quedara escrito. Para que nosotros pudiéramos observar su voluntad. Como así también pudiéramos entender nosotros qué es lo que él esperaba. Para que nosotros pudiéramos acercarnos a él sin temor. Alcanzar remisión de pecados y entrar al reino de los cielos. Todo ello lo encierra el tabernáculo. Ya que dice el tabernáculo caído de David. Ya que David se encargó de ordenar el sacerdocio dentro del tabernáculo. Hizo turnos. Para que estuviera constantemente el tabernáculo. Funcionando con sus sacerdotes y ofreciendo el sacrificio al Dios Altísimo. Para que así el pecador pudiera ofrecer su ofrenda, su sacrificio para el perdón de sus propios pecados. Y seguir siendo parte del pueblo de Dios. Esa es la importancia del tabernáculo. Por eso que Dios da las instrucciones. Levanta, levantó sumos sacerdotes. Confeccionó trajes. Hizo mesas, utensilios, altares. La mesa de la misericordia. El altar de la misericordia. Todo ello lo hizo con ese propósito. De derramar su amor sobre el pueblo de Israel. Para poder darle remisión de pecados. Y así el pueblo poder continuar siendo el pueblo escogido de Dios. Un pueblo santo, real sacerdocio. Esa es la primicia por la cual nosotros tenemos que esforzarnos. Poner atención a la escritura. Ser pronto para oír y tardo para hablar. Y es lo que a nosotros, los seres humanos, nos cuesta. ¿Cierto? Porque todos tenemos algo que decir. Porque todos creemos que hemos sido llamados para algo dentro de la obra de Dios cuando somos creyentes. Pero en realidad el creyente debe de conocer la escritura a través de los siervos que Dios ha levantado. Para que así ellos también puedan constituirse como sacerdotes y trabajar dentro de la obra de Dios y también predicar el evangelio. Esa es la importancia, el porqué tenemos que ser pronto para oír palabra de Dios porque ella nos trae edificación y restauración. La palabra del día de hoy sale en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Hoy por hoy se han levantado muchas religiones. El mundo hace lo que quiere. En su libro albedrío. Se adora a Dios como se le place al ser humano. Y no conforme la escritura. A pesar que dicen que ellos son apegados a la escritura. Pero es evidente que hay mucho desconocimiento porque no está la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Espíritu Santo que ha sido muy manoseado en estos tiempos. Ya que como los siervos en estos tiempos no disiernen los espíritus. No saben si son demonios. Los cuales están actuando como si fuesen el Espíritu Santo. Y se burlan del pueblo. Es por eso que la escritura habla que un ciego no puede guiar a otro espiritualmente. Pero es importante que los siervos puedan ver espiritualmente. Y la forma de ver correctamente es a través de la escritura con la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. La revelación de la palabra es algo hermoso. Pero el cual es poco valorado. Ya que en estos tiempos nos encanta cantar o adorar. O sentirnos acompañados por la congregación. A eso le damos más valor que la propia palabra. ¿En qué tiempo el pueblo perdió el rumbo? Otros buscan profecías, milagros. ¿En qué tiempo el pueblo perdió el rumbo? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no hay dirección. Porque no hay quien busque a Dios de corazón honesto, humilde y sincero. Se preocuparon de su propio orgullo, de su propia persona. El querer ser más que otro. Aún dentro de la obra de Dios se levantan muchos. Con el fin de querer ser más que otro. Se paran al frente de un grupo. Actúan con humildad, dicen. Pero su corazón es arrogante. Sus dichos los reflejan. Porque le dan más importancia a las cosas de este mundo. Que a la propia palabra de Dios, la cual nos da vida eterna. ¿Hay algo más valioso que la vida eterna en este mundo? Nada, ¿cierto? Ni aún los dones. El hablar en lenguas. E imponer las manos sobre los enfermos. Echar fuera demonio. Aún todas esas cosas. No son importantes. Ante la vida eterna. No hay nada más importante que la vida eterna. ¿De qué vale que hagamos todas esas cosas si no tenemos vida eterna? ¿De qué vale que hagamos o digamos Señor, Señor, si no hacemos su voluntad? ¿Y no conocemos la verdad? ¿De qué nos vale con decir que conocemos muchas lenguas? ¿O interpretamos idiomas? ¿O aún conocemos los escritos antiguos? ¿Y nos preocupamos de estudiar el latín y el hebreo? ¿O el arameo? ¿Si en nosotros no está la verdad y no tenemos el Espíritu Santo? ¿De qué nos vale todo? Como dice la Escritura, que tuviéramos toda la fe. Si no tenemos amor, nada somos, ¿cierto? El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Pero no habla del amor carnal, habla del amor espiritual. No habla que tú te esfuerces por amar. Ese no es el amor verdadero. El amor que Dios habla es un amor espontáneo que Él pone en nuestros corazones. Un amor que nos nace en el Espíritu, un amor que nos nace por la obra de Dios. No es a la fuerza. Nos nace. Y porque nos nace, no nos cuesta a nosotros hacer la obra de Dios, el predicar, el enseñar, el regarruir, el corregir, el restaurar las ruinas antiguas. Todas esas cosas nosotros podemos hacerlas si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y todos lo hacemos por amor a la obra de Dios. En aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de Dadí. En aquellos tiempos el tabernáculo se edificó para dar remisión de pecados y para que el pueblo israelí continuara siendo el pueblo escogido por Dios. Hoy por hoy. ¿Cuántos han recibido remisión de pecados? Como dicen las escrituras. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Y a través de ella han sido restaurados, edificados. Han recibido la reconciliación con el Padre. ¿Qué han hecho con el Evangelio? ¿Lo han enterrado? ¿Poseguir su propio Evangelio? ¿Por inventarse sus propias revoluciones evangelísticas? ¿Por cosas que le parece o no le parece? Cuando en realidad necesitamos urgentemente de creerle a Dios. El ser humano se ha levantado en muchos ámbitos de la vida en este mundo, en el mundo secular. Pero así también se ha levantado en el mundo espiritual. Se ha puesto rebelde en el mundo espiritual. Y es por eso que existen muchas religiones y dentro de las mismas religiones existen muchas denominaciones. Eso no te dice nada. ¿O acaso la Biblia no nos habla que tenemos que tener un Señor, una fe y un bautismo? ¿No debiéramos todos predicar lo mismo, saber lo mismo? Pero cada religión y cada denominación con sus propias doctrinas, ¿cierto? Con su propia forma de ver el Evangelio, dicen. ¿Alguien miente? ¿O no? Es por eso que tú tienes que tener la capacidad de saber discernir. Tienes que tener la capacidad de poder buscar el rostro de Dios, humillarte delante de Él y pedirle a Él que nos guíe. Que no seamos engañados con facilidad por el mentiroso, el embaucador, porque aún el mentiroso no sabe que está mintiendo. Aunque algunos lo hacen con conocimiento de causa. Porque las intenciones de esas personas no es que tú alcanzas vida eterna. Hay algunos que se autodominan, líderes de iglesias, y lo hacen simplemente por el amor a lo material. De eso ten cuidado, huye de aquellas personas. Porque solo Dios levanta a varones y siervos para que puedan servir dentro de su obra. El hombre no tiene la capacidad de levantar. Dios levanta. Y luego viene la sucesión, así como Josué fue el sucesor de Moisés. Dios pondrá al lado de aquel varón que Él levantó para que lo pueda suceder en el tiempo que ese varón ya no pueda seguir adelante con la obra de Dios. Pero la obra de Dios no se detiene. Y esta sucesión está ligada a la palabra de Dios, está ligada a la verdad, está ligada al Evangelio, está ligada al Espíritu Santo. Está ligada al corazón de aquel hombre que ame profundamente la obra de Dios y a las almas. Que ahí esté el verdadero valor del Evangelio y no en las cosas tangibles. Que no se convierta el dinero en otro Dios, sino que el amor verdadero y el motor que mueva a esos siervos sea que las almas casen la vida eterna. Y todo lo demás va a ser añadido. Es necesario que estos tiempos Dios levante un nuevo tabernáculo. Donde se oiga con atención la palabra de Dios, se siga todas las instrucciones que nosotros necesitamos para que nosotros podamos vestirnos con los trajes que Dios demanda, ofrecer el sacrificio que Dios demanda para que nosotros podamos alcanzar la remisión de los pecados. Podemos estar en el lugar santísimo donde Dios quiere que nosotros ingresemos como sumos sacerdotes. Que seamos parte del pueblo de Dios. Traiendo ese sacrificio sin defecto. Sin manchas. De nuestra propia voluntad. Que reconozcamos nuestra esencia fundamental. Que necesitemos de él. Para que así su amor y su misericordia caigan sobre nosotros, nos vistamos nuevamente. Y en aquellos que buscan la presencia de Dios, edificarán un tabernáculo dentro de su propio corazón. Y darán sacrificios constantes, día tras día, delante de la presencia de Dios por fe. Y ese fuego que arderán en su corazón nunca cesará. Y estará con olor grato delante de la presencia de Dios porque se encargarán de hacer la obra de Dios, de edificar, de restaurar, de guiar las almas hacia él. Harán las obras de salvación. Obras santas, obras justas que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero es necesario que obedezcamos la palabra de Dios, nos volvamos a él. Que escuchemos con atención las escrituras y sigamos cada instrucción que él nos da. Y que la palabra de Dios ni una coma ni una tilde ha pasado. Que pongamos atención a la remisión de nuestros pecados. Que no nos preocupemos por nuestro exterior. Porque este exterior va envejeciendo, se va deteriorando. Que nos preocupemos por nuestro interior. Que alcancemos sus misericordias y recibamos esa remisión de pecados para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. El Espíritu de verdad. Y no demonios. Que aparentan ser el Espíritu Santo y engañan a la gente. Y le hacen hablar lengua extraña. La hacen hacer muchas cosas para que se convenzan que en ello está actuando el Espíritu Santo. Cuando en realidad están siendo engañados por espíritus inmundos. Porque nadie puede tener el Espíritu Santo si no tiene el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la verdad. Y eso, ¿quién lo dice? No se atreven. Porque hay hipocresía y cobardía dentro de la obra de Dios. Los que no buscan el conflicto, no buscan el corregir. Pero es necesario corregir a las personas. ¿Cómo podrán alcanzar la vida eterna si no son corregidos? No hay quien los guíe. Y no es que tú odies a esas personas, sino que lo haces porque los amas. Porque no quieres que se pierdan. Y es necesario que tú los saques del error. Pero con amor, con mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Y con el respeto que se merecen. Porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Por eso es necesario predicar y enseñar. Regarruir y corregir. Para que esas personas que están siendo engañadas. Levanten el tabernáculo dentro de su propio corazón. Y Dios va y haga morada en ese lugar. Y constantemente estén ofreciendo sacrificios de fe. Que agraden a la presencia de Dios. Y que Dios se agrade de aquel olor grato que sale de sus corazones. Sacrificio de olor grato. Donde el Espíritu Santo se deleita en medio de nosotros. Y su verdad y su palabra es nuestro deleite. Y el querer agradar a Dios y alcanzar la vida eterna es nuestro objetivo. Dios te bendiga esta tarde, varón, varona. Para que Dios pueda guiarte en este caminar. Para que puedas sentarte un momento en tu hogar. Y puedas discernir tu propia vida. Meditar en tu caminar si eres creyente. Y si no eres creyente, busca. Te insto a buscar la presencia de Dios. Vuelve a él. Aprende. De aquellos que se han dejado instruir por Dios. Aquellos que aman la obra de Dios más que este mundo. Por ellos hasta enseñar. Pídele a Dios que te guíe. Hace un siervo que ha sido instruido por él. Pídele a Dios, arrodíllate delante de él. Porque quieres ser instruido en la palabra de verdad. Y no una palabra que te engañe y que te haga recibir demonios. En vez de recibir el Espíritu Santo. Lucha por tu alma. Porque esta calma merece. Pero nuestra alma es eterna. La vida espiritual es más real que esta vida. Porque es eterna. Siembra para el reino de los cielos. Olvídate del orgullo. De la arrogancia. De que vale ser orgulloso en este mundo. Si nos vamos a ir al infierno por ignorancia. O por soberbio. Deja la soberbia, el orgullo. Y aprende. Corrígete. Edúcate en la vida espiritual. Y salva tu alma. Dios quiere restaurar en estos tiempos la vida espiritual de muchos. Del mundo entero. Porque no quiere que nadie se pierda. Y es tiempo que el mundo entero. Ponga oídos a la voz de Dios. Porque su venida está cercana. Porque lo necesitamos urgentemente. Sin él no somos nada. Sin él no tenemos nada. Ni aún el aire que respiramos no nos tendríamos. Si no fuese por las misericordias de él. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia. Porque la intención de Dios es edificar como en el tiempo pasado. Donde el pueblo estaba constantemente en la presencia de él. Ofreciendo lo que a él le agradaba. Así también nosotros debemos hacer en estos tiempos. Ofrecerle día tras día lo que a él le agrada. Que es una fe en su palabra. La palabra de verdad. Esa palabra que nos da la vida eterna. Esa palabra que nos da. Nos consuela. Nos restaura. Nos reconcilia con el Padre. Que nos hace vestir ese traje de santidad. Sin manches, sin arrugas. El cual Dios nos da por misericordia. Y porque él así lo ha querido a través de su palabra. A los que obedecen a ella. Hasta aquí Dios me ha dado. Y que Dios te bendiga esta tarde. Te pido a orar para las gracias por esta predicación. Mi Dios te doy gracias por todas sus bondades y sus misericordias. Confiando en que usted obrará en cada hogar y en cada vida y en cada corazón. Nos librará de todo mal, de todo engaño, traición y maldad. Y tú restaurarás y edificarás nuestras vidas y nos librarás de mucho mal. Que tus ángelos. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos guíen conforme a tu palabra. Como así también, Padre mío, reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Y echo fuera todo lo que estorbe tu gloria. Echo fuera toda maldición. Corto, Padre mío. Toda maldición. Todo conjuro. Como así también, Padre santo. Echo fuera, Padre santo. Todo lo que impide que otras almas, Padre mío, lleguen al conocimiento de la verdad. Obra en esos corazones. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y seas tú glorificado en esos corazones. Esto te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones. Gracias.